Hola familia, hoy vamos a hacer unos espárragos a la plancha, pero de una manera que sale super tierno porque fijaos, si solamente los ponéis a la plancha, mucha gente me comienza duros pues hacerlo así que veréis que buenísimo está mirad, una sartén, la ponemos al fuego, un poquito de aceite y estos los tengo ya lavados, ponéis lo que es una camita así y ahora los vamos a cubrir de agua, un dedito justo, vale vale pues así los vamos a dejar hasta que totalmente se consuma el agua y se quede en el aceite que le hemos puesto pues vamos a esperar, vale fijaos, ya ha perdido todo el agua, vale ahora ya solo tenemos que dejarlo que tome el colorcito y cuando esté le pondremos la sal mira, yo le pongo de esta gordita, maldo vale, bueno, no os comenté antes que antes de lavar los espárragos le corto la parte dura, por supuesto fijaos toda la parte de abajo dura se le corta y se queda solamente la parte de arriba la parte ternita, vale vale pues vamos a esperar que esto tome un poquito de color que esto ya es en muy poco tiempo lo tenemos puesto veis, ya está solamente el aceite le ponemos un poquito de sal, de esta para que coja una poca y luego por encima le ponemos otra poquita vale fijaos como ya se ven súper tiernos entonces ya cuando te comas el espárrago no cruje está tierno y tostadito que es lo que pretendemos pues bueno, fijaos ya los tenemos tostaditos veis que color más rico ha cogido pues ya los tenemos pues ya solamente nos queda acompañar con un riquísimo alioli bueno pues espero que os guste y suscribiros a mi canal hasta la próxima adiós